Bueno, contame un poco qué pasó con los gladiadores y las gladiadoras del equipo rojo. Sí, no, nueva nominada. ¿Quién es? No, no, nueva nominada, nueva bancuda. O sea, nueva chula a la banca. Correcto, con una chica de amarillo, particularmente Marian, que todo el mundo andaba diciendo que quería luego irse a banca. ¿Por qué? Extrañamente, sus compañeros estaban diciendo, yo escuché que Marian quería irse a banca porque tenía proyectos y planes de irse a rojo. ¿Es rojo? Qué extraño, ¿verdad? Si ella es parte de Calle 7, o sea, quería ser, digamos, la gran Carol. Como decían, ¿viste que Carol estuvo en Calle 7 en la primera temporada? Sí. Ahora está en rojo. Entonces, por lo visto, tenía como inspiración hacer eso mismo también. Ella lo negó todo, lo negó todo, pero era básicamente la palabra de sus compañeros contra la de ella. Dice no saber de qué estaban hablando. Pero definitivamente ella fue la que terminó yendo a banca. Ella fue a la banca. Vamos a ver el resumen completito de todo lo que se vivió en la tarde del viernes en Calle 7. Seis minutos de tiempo. Tienen Pati y Marian para tratar de acumular con sus equipos la mayor cantidad de campanas. Dos compañeras se están enfrentando. Bajan al mismo tiempo. Salvas, dice Lucas, vamos Marian también. Todo por el equipo de Marian. Y ojo, eh, Ra, que está franco con muchos problemas. Logra avanzar y efectivamente... El conteo regresivo. No pueden bajar el ritmo. Tres. Dos. Dos. Y... Y efectivamente la ganadora de la primera competencia es... Marian. Y justamente las encargadas de abrir esta competencia son Pati y Marian. Y dar esa campanada. ¿Qué está pasando en este momento? Ni Marian ni Pati Luz pueden subir. ¿Qué le quieras decir a Marian? Marian, bajate y descansá. Y después subite. Y el que ahora le está colaborando una campana más. Muchísimas fuerzas de brazos. Ella, ¿por qué está alisando? Se está... Dice, excelente. Gracias, Muñe. Y el... Punto bonus. 200 puntos también a su favor. Lo lleva Pati. Empieza a correr ese tiempo. Y acuérdense que si están viendo un punto para Pati. Ese es el punto bonus que ella logró ganar en la competencia anterior. Tres. Dos. Uno. Y el... Rápidamente arranca la pasada de Pati. ¿Quién ahora va a buscar su segundo punto? ¿Tiene cuánto? Dos minutos para buscar eso. Y lo que tiene a su favor es que ya arrancó con un punto bonus. Bueno, ahí está la fanaticada también pendiente del minuto a minuto de esta competencia. Lo ha confirmado el equipo de jueces. Efectivamente, quien recupera su color en esta tarde es Pati. Del top de banca. La nueva integrante de la banca es Marian, la que recupera su color en Pati. ¡Qué linda es Marian! ¿Verdad que sí? Es una morena muy, muy linda. Esa es la de Ciudad de Listo, ¿no? Esa es la de Ciudad de Listo, ¿no? Los rulitos le quedan muy bien. De Luque. De Luque, Luqueña. Sí, de Luque. Mira un poco. Luqueña. Como tu hija. Sí, así que saluda a Luque que está de fiesta por haber subido de nuevo a primera. Saluda a Dani Jara con notado locutor. Señora me recuerda que hoy es su cumpleaños y están por Hernandaria. Saludos. Bueno, así que Marian está en banca ahora. Bien pareja la banda. Sí. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto el día de hoy. Vamos a ver si hay finalmente calma. ¿Cómo se va? ¿Qué pasó con los enamorados? Ah, y están... Con el que se sacrificó por su amada. El que sacrificó, digamos, a su amiga. A su amiga Sol. Por seguir un poco la historia con Marina. Y parece que están bien. Parece que están bien. Hay calma dentro de la relación. Pudimos justamente conocer también la historia de vida el viernes de Sol. Que era la amiga celosa, la amiga tóxica. Y bueno, ya también conocimos unas cuantas cositas de por qué también ella era es y es como es, ¿verdad? Más que a mía tóxica, para mí puede ser una amiga que se enamoró. Sí, es lo que yo también sospecho. Ahí comparto también eso. Porque no existe. O sea, si tu amigo... Están de moda ahora las tóxicas. Y los tóxicos. Para mí que siempre los hubo y las... Pero la mujer es más tóxica que el hombre. Sí, yo creo que sí. Comparto contigo. Yo creo que no. Con Sol, con Sol, vení. Yo creo que el hombre es más tóxico. O sea, que está en la naturaleza... De ser humano. Es más posesivo. Sí, esa que tenés que relatarle todo lo que estás haciendo. Ahora se sirve la ensalada. Ya viene el postre. Yo digo nomás, compañeros y compañeras, ¿verdad? Uno, al entrar a una relación, ya se tuvo que haber dado cuenta de las banderas rojas. Falta el violín. Cierto. ¿Verdad? Se tuvo que haber fijado que... Ah, opa, este es medio controladorcito. Sí, pero a veces que ustedes nos engañan también. Nos cuentan una historia y nos muestran un paquete que después al final había sido que no era paquete. Ah, sí. Y cuando te di cuenta, ya estaba dentro. Y quiero decir una cosa. Nadie tiene una pistola en la cabeza para estar en una relación donde no se siente como... Te das la vuelta y te vas. Porque seres humanos habemos a patada. Si no tenés los huevos para tomar las riendas de tu vida y tu felicidad... Ya, otra cosa, pionero. Sí, pero... Hay que priorizarse a uno. Hay una alienación terrible también. Claro. Comienza a envolver como la hiedra. Hay que quererse también un poco, ¿verdad? Después te acuerdas de ligarse. Sí. Yo creo que en toda buena relación cada uno tiene que tener su tiempo. Ahí está. Por ejemplo, ella, para estar con sus amigas. Por ejemplo, Amparo, la frase, mi amor, me toma un tiempo. Necesito un tiempo. No sos vos, soy yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No falla ese. No, el terrible cuando te dice, estoy confundido. Ajá. No sé qué siento. Esas son las cartas, él las bajo la manga. Me voy a lo de mi mamá. Sí.